Rechaza ese régimen a que la Corte Penal Internacional también asuma realmente sus competencias porque ha habido múltiples violaciones de los derechos humanos allá por parte de ese régimen criminal pero como lo mencioné ya antes, son 60 países los que tienen que lograr realmente presionar con todos los medios posibles la salida de Maduro. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo ese cerco diplomático que Colombia ha liderado, fortalecer ese cerco diplomático en materia de sanciones económicas, políticas, aislarlos y por supuesto que todas las opciones que realmente 60 países sean capaces de impulsar. ¿El grupo de Lima que ha descartado una intervención militar lo pueda considerar ahora? El grupo de Lima yo creo que hizo una declaración la semana pasada, me parece que esa declaración, bueno, ahí curiosamente otra vez se ha hablado de la posibilidad que Cuba de alguna manera tenga una participación en esto y yo creo que acá lo importante es seguir mandando un mensaje contundente. Por ningún motivo se va a aceptar que mantenga el régimen criminal de Maduro el poder en Venezuela. Vicepresidenta de Rápido, ¿qué viene a pedirle al Banco Mundial ahorita a las 3 y media de la tarde? Bueno, muy importante para nosotros el apoyo del Banco Mundial en todo lo que hemos desarrollado un programa para inversión en la frontera con Venezuela, es un programa para que se construya más infraestructura, para que se establezcan nuevas empresas, para que sigamos obviamente desarrollando proyectos que nos permitan dejar el narcotráfico atrás y que toda esa zona, por ejemplo, el Catatumbo, tenga mejores condiciones de inversión porque hemos dado de verdad condiciones que son muy atractivas y Colombia se está preparando para el día siguiente a que Venezuela tenga libertad y democracia. Esperamos que se llegue muy pronto y sabemos que esos dos países nuestros juntos no nos va a parar nadie. Vicepresidente, usted mencionaba que no se podía confiar en la gente que rodea a Nicolás Maduro, ni siquiera en una negociación, pero Estados Unidos mencionó que el 30 de abril se estaba en esa negociación con altos funcionarios de Maduro. ¿Qué recomendaría en lo siguiente? Porque eso aparentemente falló, algunos se echaron para atrás. ¿Qué recomendaría en ese término para buscar por esa vía una salida? Muy abiertos y hacer alianzas solamente con quienes tengan algo de credibilidad o a quienes les cueste demasiado echarse para atrás de un acuerdo. Presidente, ¿qué tan efectivo es este...